si trabajas en la carpintería en la elaboración de muebles de madera o en la herrería entonces aquí en este vídeo te explico cómo puedes utilizar la escuadra rápida estas escuadras los podemos encontrar tanto en pulgadas como en centímetros y de varios tamaños esta que vemos aquí está en pulgadas voy a aumentar el tamaño para que ustedes vean miren ahí se ve que está en pulgadas mientras que esta otra esta está en centímetros las medidas que vemos marcadas aquí en esta ventana igual en esta otra ventana únicamente se utilizan en la fabricación en la construcción de casas de madera en los países como eeuu y algunos otros donde aplican las normas para la construcción de casas bueno nosotros nos enfocaremos para ver la utilidad que le podemos dar para el uso en trabajos de herrería o carpintería donde fabricas muebles de madera una de las ventajas que tienen estas escuadras es que en esta parte miren trae como una especie de una plaquita aquí que es la que nos sirve para apoyarnos y poder deslizar y trazar algunas marcas voy a utilizar esta escuadra que es la que está en centímetros para los ejemplos lo primero que vamos a ver es que aquí podemos con esta parte trazar rectas a 90 grados colocamos y marcamos y ahí tenemos un trazo de esta recta a 90 grados y por este lado podemos hacer trazos a 45 grados marcamos y ahí tenemos un trazo a 45 grados en carpintería bueno esto esta parte nos puede servir de guía cuando queremos recortar una parte de un extremo de una madera ya sea con la sierra caladora o con la sierra circular únicamente sujetamos bien aquí y deslizamos la parte del de la base de la sierra circular o si recalabora para poder hacer el corte o para un corte a 45 grados también lo podemos hacer si queremos trazar cualquier otro ángulo entonces aquí en esta parte tenemos varias marcas las marcas van de 0 grados a 90 grados vamos a suponer que queremos marcar 15 grados para darle los 15 grados vamos a alinear esta esquina con esta marca y aquí vamos a girar y aquí donde están los 15 grados lo vamos a hacer coincidir con el perfil una vez que tengamos ahí alineado los 15 grados van a estar de este lado marcamos y aquí es lo que tenemos 15 grados y aquí tenemos 15 grados entonces este otro ángulo será de 75 porque es complementario 75 más 15 aquí ya tenemos los 90 grados vamos a hacer ahora un trazo mayor a 90 grados voy a marcar aquí esta marca es una recta a 90 grados lo podemos hacer con el transportador pero también esto nos va a ayudar más rápido a encontrar lo que hace con reportador para luego hacerlo con la escuadra rápida quiero que tenga 90 aquí tenemos 90 vamos a ponerle 100 grados 100 grados está aquí entonces lo que yo estoy haciendo ahorita este es entrando esta parte para poder marcar los 100 grados luego con alguna regla voy a trazar en esta posición y marco y los grados que tengo de aquí para acá serían los 100 grados para marcar 100 grados con la escuadra rápida nos va a tardar mucho tiempo porque porque si ya tengo marcada aquí esta recta de 90 grados entonces lo único que voy a hacer es mire aquí tiene 90 entonces necesito otros 10 grados para que me dé los 100 grados lo que voy a hacer entonces va a ser coincidir aquí y de este lado voy a alinearlo a 10 grados 5 6 7 8 9 10 grados con el perfil y como pueden ver está sobre esta línea que he marcado anteriormente que representa los 100 grados aquí le estoy sumando 10 grados a los 90 que tenemos de este lado si aquí ya tenemos 100 grados entonces de este lado tendríamos 80 grados si ya tengo marcado aquí este trazo está recta a 90 y quiero marcar un trazo de este lado que esté a 6 centímetros de este entonces aquí tenemos que esta ventana que tiene estos números bueno voy a hacer coincidir donde está el 6 y voy a trazar de este lado y voy a tener aquí una medida de 6 centímetros y eso lo podemos checar con el flexómetro para que se den cuenta bien son 6 centímetros ahí en esta parte de aquí de esta escuadra tiene varias ranuras voy a aumentar la imagen para que podamos ver mejor miren ahí se ven las ranuras entonces aquí estas ranuras van a servir para hacer trazos de rectas paralelas por ejemplo no puedo poner la pluma el lápiz aquí donde está 3 centímetros y trazar esta recta luego si quiero trazar otra recta a 5 centímetros pongo ahí el lápiz y trazo esa otra recta paralela entonces aquí aquí es 3 centímetros de este lado a la siguiente ranura es 3 y medio centímetros 4 centímetros 4 y medio 5 y así va aumentando de medio centímetro entonces quiero marcar a 6 centímetros otro línea paralela y ahí tenemos esa marca para eso nos va a servir esta parte de aquí donde cada ranura va aumentando medio centímetro estas escuadras son muy útiles porque tienen muchas ventajas que las que normalmente conocemos que también nos pueden servir aquí les muestro estas esta otra que es una escuadra también metálica de la normal y bueno esta otra que ya lo conocemos que es una escuadra combinada ajustable esto se mueve bueno pero estas escuadras tienen sus propias ventajas su propia utilidad